Bien, gracias Erwin. Y como vos lo decías, se cumplen esta semana 40 años de la desaparición física de Monseñor Enrique Angelelli, quien junto a otros curas denominados, autodenominados tercer mundistas, hiciera frente a la dictadura. Su tarea fue de gran compromiso social y para ello hemos convocado al presbítero Carlos Arce, quien ya se encuentra con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, buenos días a vos, también buenos días a toda la audiencia, a los que van siguiendo el canal y a todos los que aquí trabajan. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y para hacer una linda memoria de Monseñor Enrique Angelelli. Nos parecía importante justamente aprovechar este espacio para hacer hincapié en la tarea de Monseñor durante toda su vida. Claro, son opciones que las hizo toda la vida y que las llevó a la plenitud siendo obispo de La Rioja, pero son opciones de vida. Exacto. Hace seis meses aproximadamente, que está, o un poquito menos, de marzo, que está en la ciudad de Río Cuarto. No sé cuántos meses pasaron, pero desde el primero de marzo. Bien. El primero de marzo. Está ubicado en Banda Norte, en la parroquia San Pantaleón. Yo soy cura de la parroquia María Madre de la Iglesia y San Pantaleón. Parroquia San Pantaleón, aquí en Banda Norte, bien pegado al IPB Banda Norte, comprende los barrios Mujica, Jardín Norte, todo lo que es la Marcelote de Alvear hasta la avenida Mozart y desde allí hasta la Huitóptica, como para hacerse una idea. Con esos barrios bien comprendidos, IPB Banda Norte, Mujica, Jardín Norte. Carlos, bueno, si no te molesta te voy a tutear porque lo estábamos haciendo fuera de micrófono y la verdad que coloquializa la charla. Sí, más fácil. ¿Conocías la Universidad de Río Cuarto? La conocía, yo terminé de estudiar en el seminario en el 94, 95, de alguna experiencia haber venido a visitar y demás, y algunos casamientos de chicos universitarios en el comedor universitario. Y después, ya estando los últimos 16 años, estuve en Corral de Busto, tengo 20 de cura, y varios años, entre el 2004, me parece, y 2008, todos los años venía alguna charla de filosofía del cuerpo para los chicos de educación física. ¿Britabas vos? Sí, me acuerdo, acá en el aula mayor, que es todo así como un anfiteatro, una cosa así. Sí, sí. Y después, después, no sé, cambió la temática, no sé, pero venía. Yo me dediqué... ¿Eso en calidad de educador? Sí. ¿Licenciado en educación? Sí, pero nosotros en el seminario salimos con el título de profesor de filosofía y teología, después la vida pastoral me llevó a, bueno, a Corral de Bustos y a otros lugares, pero que tenían colegios parroquiales. Entonces, ahí ejercí el cargo de director de nivel medio, de nivel superior, y bueno, siempre buscando estudiar y demás. Entonces, fui agregando otros profesorados y la licenciatura en educación. Y de toda esa beta hice más hincapié en las cuestiones de la pedagogía didáctica y la enseñanza de la corporalidad. De allí que venía con las cuestiones de educación física. ¿Cuál es su valoración respecto del desempeño, de la actividad comprometida que tenía Monseñor Enrique Angelelli? Y Angelelli es una persona, es una persona que, digamos, humanamente se identificaba con los pobres. Es decir, el reflejo de su intelecto y de su alma estaba en la necesidad de los más desprotegidos. Eso humanamente. Después eso se hace más grande, más pleno, cuando él siente y se hace sacerdote. Después viene el episcopado, es decir, cuando lo hacen obispo. Pero él era un sacerdote cordobés, muy conocido de los sacerdotes mayores nuestros. Por ejemplo, el que fue obispo nuestro, Monseñor Estafolán, y el padre Pereira de la iglesia de Fátima. Eran de toda esa camada. Yo recuerdo haber sido estudiante, seminarista, y Pereira que nos contaba anécdotas de Angelelli cuando venía a Carrió Cuarto y demás. Estos días estoy detrás a ver si podemos recuperar las actas de Monseñor Angelelli cuando vino al Círculo Católico de Obreros a dar unas charlas por acá. Y entonces él tenía una opción humana que se hace más grande, más plena con el sacerdocio. Y me parece que él no pensaba su accionar desde lo social o desde lo político ir en contra de. Sino que, con un lenguaje que utiliza mucho el Papa Francisco, ahora es más fácil decirlo, él optaba por los más desprotegidos, por los excluidos. Y eso es evangelio puro. Que les molestaba mucho a muchísimos y lo mataron. Qué interesante hacer hincapié en esto de que él no estaba en contra de, sino que trabajaba a favor de. Él era el sacerdote, entonces él, sacerdote pleno, sacerdote auténtico, verdadero, aquel que realmente se había plasmado el Evangelio en su historia y en su vida. Un hombre orante, un hombre que meditaba, que rezaba, que decidía lo que iba a hacer afuera en la calle. Que se comprometía totalmente, alma, corazón, cuerpo. Y eso es el Evangelio. Esa es la opción de los más desprotegidos. Él decía que tenía un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Lo plasmaba en el cotidiano vivir. Exacto. De las frases que hacen síntesis, son frases que no se elaboran en un escritorio. Son frases que... Que se vivencian. Exacto. Y que, dicho en un lenguaje pastoral, porque él era sacerdote, son frases que salen de la síntesis, de haber estado muchas horas arrodillado rezando, y muchas horas con los más pobres. Y los más pobres, que no es una cuestión de leer la teología o leer la ideología de los sacerdotes del tercer mundo, ni la teología de la liberación. Bien, que, digamos, había un grupo de sacerdotes que decían en un lenguaje muy intelectual lo que sucedía en los barrios más desfavorecidos, más pobres. Angelelli no era de los que intelectualizaban la pobreza. No era de los que hacían discursos de esto, sino del que se embarraba. Del que accionaba. Del que accionaba, eso. Del que incursionaba en los espacios. Para él, un desprotegido, a ese lo abrazaba, con ese estaba y por ese se jugaba. Él se autodenominaba un hombre de tierra adentro. Exacto. Es un hombre de tierra adentro. Y de ahí la frase, tan maravillosa que se repite por todos lados, el Papa Francisco también la hace mundial ahora, la universaliza. Un oído en el Evangelio, otro en el pueblo. Y desde ahí la síntesis de la historia y de la vida. Hay una película argentina, probablemente has tenido la oportunidad de ver la Elefante Blanco, en donde, bueno, justamente se rescata la tarea de Monseñor Angelelli a través, bueno, proyectada en el tiempo. Exacto. ¿Eso está ocurriendo en este momento? Sí, ocurre. ¿En el ámbito eclesiástico? Sí, 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 ocurre. Yo, justamente, recién antes de venir acá al canal, acordé con el Padre Pepe y Paola poder pasar la semana que viene con él en las villas allá, aprendiendo sobre la sintonía y la temática. También es porque en mi historia de vida yo estoy viniendo de cura de pueblo, que es otra realidad, otra cuestión. Y acá el Obispo me pidió, en este sector de la ciudad, que tiene sus particularidades, entonces voy a ir a aprender una semana y después volver otra vez más en octubre a compartir con Pepe y los curas villeros de Buenos Aires para aprender sintonías. Creo que, así como el Padre Pepe, hay tantos otros que siguieron el lenguaje y la metodología del Evangelio, que en la Argentina se concretizó con los Padres Palotinos, se concretizó con Monseñor Angelelli. Los Padres Palotinos y los seminaristas fueron asesinados unos meses antes, entonces era un tiempo que realmente había que jugarse mucho. De entre nosotros, de Río Cuarto, a lo mejor, bueno, acá en la universidad son todos jóvenes, entonces no lo van a recordar tanto, pero los mayores lo van a recordar bien. El Padre Juan Pablo Filippuzzi, y él es uno de los que realmente también en aquel tiempo se jugó mucho en Buenos Aires y después fue el que trajo toda esta enseñanza a nosotros de jugarnos, de estar más cerca de los más pobres. ¿Cuál es el peso que está teniendo en este momento la actividad, justamente el accionar como referente de Monseñor Angelelli y a futuro? Monseñor Angelelli hoy en la Argentina está siendo revalorizado, pero me parece que esto lo permite providencialmente la persona del Papa Francisco. Que pensemos que así como el cura brochero no era santo hasta ahora que se va a canonizar, no era beato y se beatificó y ahora se canonizó, Mamantula, una santiagueña que será beatificada ahora en septiembre, Monseñor Angelelli, todas las causas vienen con la universalidad que trae la persona del Cardenal Bergoglio, siendo ahora el Papa Francisco. El Papa utiliza todo lo de Argentina para llevarlo al mundo. Por eso que nosotros en este momento las cosas que él presenta, el lenguaje y las metas que propone, muchas dioses y gracias a Dios nosotros nos sentimos que tengamos que acercarnos tanto a ese lenguaje. En otros lugares sí, causa mucha confusión y demás porque es toda propiamente la teología y la vivencia de América Latina y de Argentina. Carlos, hemos elaborado un informe especial respecto de la trayectoria de Monseñor Enrique Angelelli. Lo invito a que lo veamos. Buenísimo. Enrique Ángel Angelelli nace en Córdoba el 18 de julio de 1923. A los 26 años es ordenado sacerdote y a los 37 obispo. En 1968 se le asigna la diócesis de La Rioja donde participó de forma activa con una perspectiva social. El carácter revolucionario del sacerdote ya se había manifestado cuando dio su apoyo a favor de las posiciones renovadoras durante el concilio Vaticano II. Como consecuencia, lo expulsan del gobierno eclesiástico hasta que tres años después, en 1965, el titular de la arquidiócesis, Raúl Primatesta, lo restituye como obispo. Durante los años 70, Angelelli sigue fiel a sus principios y continúa su obra con los necesitados, promoviendo la formación de cooperativas de campesinado y alentando la organización sindical de los peones rurales, los mineros y las empleadas. Esto enfurece a los grupos conservadores y terratenientes liderados por Amado Menem, hermano del entonces gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem, el 12 de febrero de 1976, el vicario de la diócesis de La Rioja y dos miembros de un movimiento de activistas sociales fueron detenidos por los militares. El 24 de marzo tuvo lugar el golpe de estado que derrocó a Isabel. Angelelli peticionó al coronel del ejército, Osvaldo Pérez Bataglia, nuevo interventor de La Rioja, para obtener información sobre el vicario y el paradero de los activistas. Al no obtener respuesta, viajó a Córdoba para hablar con Luciano Benjamín Menéndez, por entonces comandante del tercer cuerpo de ejército. Menéndez advirtió amenazante a Angelelli, es usted quien tiene que tener cuidado. El 4 de agosto de 1976, conducía una camioneta junto con el padre Arturo Pinto, de regreso de una misa celebrada en la ciudad de Chamical, en homenaje a dos sacerdotes asesinados. Según el padre Pinto, un automóvil comenzó a seguirlos y en el paraje denominado Punta de los Llanos habrían encerrado a la camioneta hasta hacerla volcar. El informe policial indicó que Angelelli habría perdido la vida como consecuencia de los sucesivos vuelcos del camión. El juez Ramón Vigo aceptó el informe. Pocos días después, la fiscal Marta Guzmán Loza recomendó cerrar el caso que calificó de accidente de tránsito. El 4 de agosto de 2006, al cumplirse 30 años de la muerte, el entonces presidente de la Conferencia Epicospal Argentina, Jorge Bergoglio, luego Papa Francisco, celebró una misa en la Catedral de La Rioja en memoria de Angelelli. Sin hacer mención explícita de la participación de la dictadura en la muerte de Angelelli, Bergoglio dijo que el obispo removió piedras que cayeron sobre él por proclamar el Evangelio. Así, fue la primera palabra oficial de la Iglesia argentina sobre Angelelli y la primera vez que se lo invocaba en calidad de mártir. El 2 de agosto de ese año, el expresidente Néstor Kirchner había firmado un decreto declarando el 4 de agosto Día Nacional de Duelo. En 2014, ya durante el pontificado de Francisco, la investigación judicial recibió impulso de la Santa Sede con aportes significativos para el esclarecimiento del crimen y la sentencia definitiva. El 4 de julio, la justicia argentina condena a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella a prisión perpetua por el crimen. Bueno, y también es importante destacar, acompañando este material que estábamos viendo, que la Universidad Nacional de Río Cuarto acompañó en el juicio que se hizo en La Rioja en el año 2014 con nuestras cámaras. Estuvimos haciendo este importante registro, acompañamiento y seguimiento que por supuesto merece esta actividad, este accionar de Monseñor Enrique Angelelli. Qué lindo. Y además acá en la ciudad, bueno, creo que a lo largo de todos estos años desde la universidad han salido todos, pero muchos chicos, chicos y chicas, digamos, estudiantes, bien comprometidos con la acción social en la ciudad, en los barrios más necesitados, desde el apoyo escolar, desde el brindar educación física. Hace poco aquí en el barrio mío, Nuevos Cases de San Pantaleón, un sábado a la tarde hicimos un festejo y fueron chicos de la universidad con todos los equipos y demás. Creo que en distintos ámbitos la universidad manifiesta el compromiso social. Sí, sí, sí. Y podríamos destacar también que lo hace a través de la pastoral universitaria, por ejemplo, o por motus propio, por iniciativa propia, por este compromiso que uno siente que tiene que tener para seguir ese ejemplo. Este grupo de chicos que nos fue a animar una tarde no están dentro de la pastoral universitaria, sino de otro sector de aquí de la universidad que se ofrecieron generosamente, espectacular, muy lindo. Creo que eso ha sido a lo largo de los años y seguirá siendo. Monseñor Angelelli y toda una lectura creo que tienen su impronta. Carlos Arce, muchísimas gracias por habernos visitado, por haber compartido este valioso material que queríamos acercar a nuestros receptores a través de esta frecuencia de la televisión digital abierta. Gracias a ustedes, felicitaciones por Unirrio TV, que hace poco que está bien abierto para todos, así que felicitaciones, que sigan adelante y al conmemorar a Monseñor Angelelli realmente lo hacemos memoria de él como un sacerdote que se jugó por el Evangelio. No anduvo, no se entretuvo en los escritorios, no se entretuvo en los papeles, se fue al Evangelio a Jesucristo a optar por los más pobres.